yo como hierbo yo como hierbo yo como hierbo bájame este hablo yo como hierbo yo como hierbo yo como hierbo para nadie con ese Cállate de batalla Cállate de batalla y en el r el 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 Yo como hierba, yo como hierba, para nadie toque. Yo como hierba, yo como hierba, yo como hierba, yo como hierba.